¡Atención! Insuplat premia tu creatividad. Concurso. Una idea, un video. Crea un reels con los productos de Insuplat. Si ganas el primer lugar, recibirás 300.000 pesos. En el segundo lugar, 200.000 pesos. Y en el tercer lugar, 100.000 pesos. ¿Cómo participar? Debes enviar un video con una duración de 30 segundos al Instagram de Insuplat, indicando el nombre y apellido del participante y la ciudad de donde participas. En el video deberás utilizar los productos de Insuplat. Como por ejemplo, recetas de plátano, recetas con piña, recetas con harina de pan, usando cualquiera de nuestros productos del catálogo. El video puede hacerse utilizando cualquier dispositivo móvil. Se calificará la creatividad y el porcentaje de protagonismo de nuestros productos. Y último requisito. Seguir nuestras cuentas oficiales y mencionar a tres amigos. El concurso está dirigido a todo público y cliente de Chile. Participa. Se acaba el tiempo. Recibimos los videos hasta el 10 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!